Cesó la horrible noche. El caso de Hidroituango merece capítulo aparte. Para el alcalde retirado era el premio mayor si lograba acabar con la obra más importante del país para la generación eléctrica. Columna de Juan Gómez Martínez. Después de tratarlo de todas las formas, el alcalde Quintero no pudo acabar con Medellín como se lo había propuesto. Prefirió renunciar al cargo y con esa actitud reconocer su incapacidad para gobernar un pueblo que, equivocado, lo eligió. Su primer paso fue contra las empresas más queridas de los antioqueños, como son las empresas públicas de Medellín. Nombró un gerente que no le marchó a sus deseos perversos y lo cambió inmediatamente. Nombró otros que tampoco le hicieron caso a sus deseos, transmitidos por una funcionaria importada que no conocía la ciudad. Tampoco quisieron pasar como estructores de la riqueza de un pueblo y renunciaron. En las cosas sencillas que son la base para mostrar un buen manejo, tampoco hizo nada. Las calles se llenaron de huecos incómodos y destructores de vehículos. Los muros colmados de afiches que permitió y nunca limpió para así mostrar una ciudad descuidada y fea. Las zonas verdes sin cuidado alguno y desastrosas para acabar con el apelativo de la ciudad de las flores. Las puertas de las viviendas y negocios sin las placas indicativas de la numeración y orientación para la gente. Las autoridades del tránsito no se veían en las calles para evitar el caos que se forma a todas horas y en la gran mayoría de las vías. En fin, todo un caos creado por la incapacidad de un administrador. El caso de Hidroituango merece capítulo aparte. Para el alcalde retirado, era el premio mayor si lograba acabar con la obra más importante del país para la generación eléctrica. Trató de cambiar a los ejecutores de la obra para entregársela a unos contratistas chinos sin la experiencia suficiente, pero que son sus buenos amigos y quién sabe qué más cosas. Gracias a Dios no lo logró y fue una de sus mayores frustraciones. Los parques de Río Norte no aparecen por ninguna parte a pesar de sus promesas y el beneplácito de la comunidad. Ni diseños ni trabajos, nada que demuestre cumplimiento. Lo mismo con una ciudadela del norte cuya promesa parece que le dio el triunfo, pero ya elegido, no quedó ni en el papel. Algo importantísimo para esta época de preocupaciones por la contaminación de gases de efecto invernadero. Los buses eléctricos se quedaron en cuatro de los 65 prometidos. Cifras lanzadas al aire para engañar incautos. Una idea que ayudó a su elección y que era de las más atractivas como son las ciclorrutas para el ejercicio y el desplazamiento diario de la comunidad, se quedó en 11,2 kilómetros de los 80 prometidos. El refranero popular es muy sabio, es salido de la vida real y se ajusta a las situaciones que se presentan. Aquí podemos aplicar algunos. No hay mal que por bien no venga. El mar que nos hizo este alcalde servirá para que los votantes no se vuelvan a equivocar en las próximas elecciones. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Los votantes confiaron en las buenas promesas del desconocido y votaron por el peor de todos.